La persona que le corresponde este reconocimiento es nacido en Nueva York y fue un proceso en el cual él pasó a una empresa, junto con su capacidad en cuanto a lo relacionado al mercadeo y a la estrategia de negocios, pudo hacer crecer esta industria. Y si hubiese sido Irving que le toca hablar, hubiese dicho que realmente está ahora mismo prendido, porque la empresa se dedica a la parte de bebidas alcohólicas, maneja muchas marcas. Si le digo todas las marcas, realmente terminaríamos todos borrachos. Pero quiero dejar la palabra con Selena para que justamente continúe el esfuerzo que ha hecho de marketing y venta en cuanto a Brown Forman, que es la empresa donde él ha trabajado lo que es la estrategia de mercadeo y de posicionamiento de estas marcas. Han hecho en dos años diferentes todo lo que es récord en distribución y en el crecimiento de la marca. Muchísimas gracias, Pablo. Nada, un privilegio compartir este escenario contigo. Bueno, cuando hablamos del señor Matos, ocupó el cargo de director nacional de marketing en Union Telecar Alliance, donde obtuvo el cargo de los planes de estrategia, comercialización y algunas de las tarjetas de llamadas internacionales. Más vendida en los Estados Unidos, incluida una de ellas, BuzzFund Car, en New York. Así que definitivamente que su visión es algo majestuoso. Mire, hay algo muy importante de Matos que tiene que ver justamente con su vocación social y su compromiso y realmente ese servicio a la comunidad hispana, a las agencias gubernamentales, a las instituciones sin fines de lucro y más que todo a la parte de los dominicanos, es lo que hace que los premios dominicanísimos lo tomen en cuenta. Bueno, y cuando hablamos de premios dominicanísimos, reconoce a José Matos con un dominicanísimo al mérito. Así que un fuerte aplauso para el señor José Matos. Buenas noches, muchas felicidades. José Matos, qué bueno. Muy buenas noches. Se me hace muy fácil hacer amigos porque ya tengo casi como tres primos y cinco hermanos ahí en la mesa de que digo que trabajo por una compañía de licor. Especialmente darle las gracias a premios dominicanísimos, muy especial a don Santi y a doña Milagro. Solamente el que se envuelve en este evento sabe el trabajo que ellos pasan para que esto salga tan bonito. Cuánta gente linda esta noche y sigamos trabajando y sigamos apoyando nosotros mismos para que nuestra comunidad y para que nuestra gente en nuestro país, en República Dominicana, se sientan orgullosos de nosotros los que vivimos aquí afuera. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.